Siempre hemos querido Siempre hemos querido Volver atrás Sentir la pasión Como haré La nostalgia de un pasado Que no volverá jamás La balada de otro tiempo La guerra, la paz La ambición, los sueños Y la historia se va repitiendo Cada cual tiene su cuento que comparte Cada persona viviendo su momento Y la historia se va repitiendo La balada de otro tiempo La guerra, la paz La ambición, los sueños Y la historia se va repitiendo Cada cual tiene su cuento que contar Cada persona viviendo su momento Y la historia se va repitiendo Siempre hemos querido Volver atrás Sentir la pasión Con cual es La voz Nostalgia de un pasado Que no volverá jamás Que no volverá jamás